bienvenidos mi gente a un nuevo vídeo más aquí les muestro el producto del campo de aquí la república dominicana ya usted sabe voy a mostrarles toda esta riqueza que nos brinda nuestra madre naturaleza así que ya usted sabe espero que le gusten no olvide suscribirse a mi canal déjenme su comentario su comentario es muy importante su like si quiere unirse a mi canal lo puede hacer si sale de su parte colaborar también lo puede hacer así que lo dejo con esta riqueza que nos brinda nuestra madre naturaleza así que ya usted sabe muchas bendiciones pero que vean el vídeo completo le quiere mucho y lo dejo con este hermoso vídeo viene la riqueza del campo aquí qué hermoso aguacate vean que no mata vean mire qué bendición de dios aguacate vean aquí lo podemos disfrutar y adquirido fácilmente vean qué riqueza mire qué matita de aguacate vean mire qué riqueza parita como le dicen aquí se pueden coger del suelo vean mire qué riqueza esta es la riqueza del campo es la producción que produce nuestra madre naturaleza vean la bendición también la bendición también del campo mire qué verdor me encantan mostrarles estos lugares la belleza del campo y a nuestra madre naturaleza para que vean qué bendición de dios así que ya usted sabe invitándole siempre a proteger el medio ambiente sembrar un árbol puede ser frutal o cualquier tipo de árbol es muy importante vean qué bendición es un paraíso respira una paz y un silencio donde pueden escuchar el canto de la chicharra los insectos los grillos los pájaros una riqueza una riqueza hay muchos que no aprecian esta belleza de tesoro pero hay que darle valor a todo esto así que seguimos voy a mostrarle esta mata de carambola también podemos disfrutarla aquí vean qué belleza miren cuántas carambolas aquí en el suelo están perdiendo vean mirenla ahí también fácil de agarrarla vean hay que riqueza qué bendición está el mudo ahí veanlo ahí ahí dice que es bueno para jugo para un dulce delicioso vean dice el mudo está abierto está comiendo uno miren yo me heo ya vean y en el mudo yo me heo mira mi gente que me hao carambola veanla ahí vean para que no lo conozcan esto es guayaba fresa veanlo ahí frutita de sedán no tan madura color de la fresa veanlo ahí, guayaba fresa es una especie de guayaba con fresa vean la isamata que no la conoce también aquí tamarindo del redondo otra especie de tamarindo veanla ahí ahí está produciendo entonces flores que tiene vean otra mata por ahí miren mi gente vean que que riqueza aquí vean que Aoyama en gota por ahí otro lugar tiene otro nombre pero aquí en el campo digamos Aoyama tiene la isamata ya servan el maíz tenemos gatito veanlo ahí maízal vean aquí ya tienen veanlo ahí le da una azorca de maíz vean como les dije entre el lugar le llaman milpa y elote vean aquí en maíz la mazorca vean otro ollamita sigo por aquí mostrándole nuestra riqueza del campo nuestra madre naturaleza aquí como pueden observar el limón persa vean pero por ahí vean como están ellos ahí vean limón persa vean una riqueza del campo de nuestra madre naturaleza vean que hermoso esto también vean que bendición de Dios que ya usted sabe mata de coco ven ahí se pueden observar otra mata ven ahí ya usted sabe con esta con este video te despido no olvide suscribirse a mi canal dejen su comentario también su like mírenlo aquí también puede quedar esto vean molondrón no mate molondrones mírenlo ahí así que ya usted sabe bendiciones se me acuerda mucho nos vemos en el próximo video o